¡Hola! Soy Joni Carmona, bienvenidos a Por el Rumbo. Vamos hacia el sur, a Miguel Ángel de Quevedo, y vamos a tener una conversación maravillosa con una leyenda del doblaje. Una voz que nos acompañó no solamente por la niñez, sino construyó nuestras fantasías a lo largo de toda nuestra vida. Acompáñenme. Érase una vez en una tierra lejana. Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Es una mortocicleta, de dos cilindros, de cadena, y una rueda le rechina a la delantera, estoy seguro. ¡Oh, entonces menciona su nombre! ¡Oh, pero quién está ahí! El fraile toque, el viejo benefactor. ¿A quién irá a ayudar ahora? Sabes, en momentos como este, mi amigo Timón siempre dice que hay que dejar tu atrasado en el pasado. ¡Y yo vi volar una cometa! Un poco más y ya. Y bien, ya estamos dentro de la casa de... Yo sí tengo que decir una leyenda. A mí me... los minutos antes de que empezáramos, y todavía sigo nervioso, emocionado, estamos con el señor Don Francisco Colmenero. Mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto estamos aquí. Muchas gracias. ¿Usted en algún momento estuvo con una leyenda? Sí, con Walt Disney. ¿Qué sintió en ese momento cuando estuvo usted con una leyenda? Fue muy emocionante. Fue emocionante, pero el señor era una persona muy cálida, muy tranquila, y simplemente cuando el señor Edmundo Santos me presentó con él en su oficina, me dijo, ¡Oh, another Pancho! Porque resulta que Walt le decía Pancho a todos los mexicanos, sobre todo Edmundo Santos, que era el que le hacía las películas en español. Le decía Pancho. Aquí el señor, por si no lo han reconocido todavía, tiene una carrera extensa de muchas voces, pero sobre todo en películas de Disney. De hecho, hay sitios que dicen, usted ya me dirá si no, que es la persona que ha doblado más personajes en películas de Disney. Pues tal vez sí, tal vez sí. Yo digo que sí. Usted empieza en 1954 a doblar en la película de La Dama y el Vagabundo. Fue cuando empezó la televisión. Ok. Entonces al venir la televisión hubo muchas series y empecé en una compañía que se dedicaba a doblar series. Digamos, la primera serie que hicimos fue Rintintín. Grabamos eso, grabamos El Niño del Circo, Lanceros de Bengala, Teatro de las Estrellas, hubo muchas series con las que arrancamos. Y seguimos desde luego doblando la película anual de Disney. Ok. Y la primera sí fue La Dama y el Vagabundo. La Dama y el Vagabundo. Ok. Para usted, ¿cuál es el personaje que más satisfacciones le ha traído de Disney, al menos? Goofy. Definitivamente Goofy. Ok. Lo doblé muchos años y me encantaba. Igual durante muchos años en esa época hice a Mickey Mouse también. No vuelves. Eran dos voces que el señor Santos las hacía y de repente él dijo, ya te he oído y que me estás imitando y dice, síguele tú. Vas. Síguele tú. ¿No? Sí, tú vas. Muy bien. Y entonces me quedé con Mickey Mouse y con Goofy. Muy bien. Pero, por ejemplo, veníamos en el auto para acá y hablábamos del prólogo de La Bella y la Bestia. Repugnado por su aspecto andrajoso, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la calle. Sí, es que esa narración se ha hecho así como muy famosa, muy emblemática. Sí. Porque, pues, era una narración de introducción para la película presentando lo que era el príncipe, que era malo y creído y demás. Y, pues, se hizo un ícono esa narración. ¿Hay alguna disciplina que tiene usted con su voz? Fíjate que no. O sea, se me ha cuidado solita. Ok. Realmente no hago nada. Por fortuna he tenido, digamos, dos o tres ronqueras a lo largo de mi historial. Pero no han sido graves y ha sido nada más parar unos días o una semana. Y a veces incluso ronco de repente te llaman para un comercial y tú dices, qué barbaridad, yo estoy ronco, pero Santa Claus no está ronco. Y entonces digo, oh, 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 feliz novedad. Y ese no está ronco, fíjate, yo sí estoy ronco. El falsete, digamos, como el Mickey Mouse, ese sí te anula si estás mal de la garganta. Ok. Porque es un falsete que tienes que hacer, hola, mausqueteros. Ah, claro. Y infinitamente. Yo tengo un mausquetero hoy. Infinitamente eso sí se te nubla cuando estás mal de la garganta. De toda esta experiencia de años y años, ¿qué es lo que lo mantiene y lo hace que todos los días se levante y diga, voy a seguir trabajando con mi voz? Simplemente que me gusta mucho mi trabajo. Ok. Cuando haces un trabajo que te gusta y te pagan por hacerlo, pues es muy cómodo. Claro. Entonces, sí. Apasionante también, ¿no? Sí, mi ilusión nada más es seguir trabajando y seguir produciendo cosas que gusten. No sé si podría decir que la mayoría de su trabajo, pero sí mucho de su trabajo, tiene la calidad de emblemático. Pues yo creo que sí. Porque además se pasa de generación en generación. Sí, 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 realmente sí. Hay mucha gente que te dice, eres la voz de mi infancia. Claro. Pues no me quiero sumar, pero sí. No, o sea, porque al final, cuando usted decía, el mundo mágico, ¿no? Sí. Desde Disneylandia, Walt Disney presenta el mágico mundo del color. Qué maravilla. Señor, de veras, muchísimas gracias. ¿De qué hombre? Con mucho gusto. De veras que estoy chinito. Muchísimas gracias a todos por compartir este momento de niñez, de adultez, de magia, de talento, de pasión. Porque al final creo que cuando pudiéramos resumir su receta de la eterna juventud. Y de la buena salud que tiene, es la pasión por lo que hace. Pero, ¿qué es eso? Pues sí, yo me imagino que estar ocupado te ayuda a superar la edad. No, no, porque está interrumpiendo. Pues eso, eso espero que así siga. No, no, sí, totalmente. Muchas gracias. Recuerden entrar a servicio de agencia punto com, suscribirse a nuestro canal, seguir todo el trabajo de este señor, que ahora, si no lo ubicaban, lo tienen ya muy bien ubicado. Y pues nada, nos vemos la próxima semana por El Rumbo. Gracias.